El asentamiento humano, la bendición de Dios etapa 1, nuevamente se ha afectado por las fuertes lluvias registradas la noche anterior en el puerto petrolero. Su presidente de Junta de Acción Comunal, Alexander Cadena, entregó un balance de lo vivido por su comunidad mientras aumentaban las precipitaciones. El balance de noche de lluvia, bueno, tuvimos inundaciones en algunos sectores del barrio, donde llegaron las aguas a 2 metros con 70, casi 3 metros. En algunos sectores donde menos se inundó, llegó un metro afectando a todas las familias. Tuvimos muchas emergencias por casos de tres recién nacidos que tenemos en el sector, muchos niños, adultos mayores, pérdida total en muchas casas. Aseguró que la respuesta por parte de las autoridades tiene falencias, ya que estas al parecer solo ingresan hasta cierto punto en el barrio. Lamentablemente, pues hay que decirlo, o sea, hay unas falencias, hay unas falencias. Bomberos estuvo, pero no pudieron ingresar, tienen orden de no ingresar hasta cierto nivel, porque si no ya corre por responsabilidad de ellos. Lo mismo la policía, vinieron, pero lo mismo, ingresan bajo su propia responsabilidad. Me parece, o sea, me parece un poco triste, pero lamentablemente ahorita en estos momentos no contamos con un ente que pueda venir a socorrer, porque realmente aquí el problema no es tanto que vengan después, sino en el momento de la afectación que ingresen. Finalmente, el presidente reconoció la dificultad del terreno donde habitan e hizo un llamado de atención a la administración distrital a volcar la mirada a ese sector de la Comuna 7. Nosotros sabemos que el sector se inundaba, lo sabíamos desde que ingresamos, pero también sabemos que habían proyectos para este sector, o sea, que no es un sector que no se pueda mejorar, es falta de inversión, falta de la administración municipal, que se hagan las adecuaciones pertinentes. Ya llevamos muchos años y es muy triste y lamentable saber que ninguno de estos entes, como Bomberos, Cruz Roja, X entes, no tengan una canoa para venir a socorrer a la gente cuando pasan este tipo de afectaciones. Desde las noticias, seguiremos pendientes al desarrollo de esta información, así como de las emergencias que se puedan presentar en el puerto petrolero.